La madrugada de este sábado, presuntos integrantes del cártel de Jalisco, colgaron mantas en varios puntos de Celaya-Guanajuato, en las cuales se deslindan del asesinato del hijo del presidente municipal Javier Mendoza, ocurrido el pasado martes. De acuerdo con medios locales, las mantas aparecieron en Avenida Tecnológico, Colonia Bosques de la Alameda y Los Pinos. El contenido de los mensajes era el siguiente. A toda la población de Celaya, nosotros nos deslindamos del atentado y muerte de Guillermo Mendoza, exitoso empresario e hijo de Javier Mendoza, alcalde de Celaya. Estos son actos desesperados de los mugrosos que arremeten contra la población, y a quienes les reiteramos que vamos a seguir cazándolos hasta acabar con esas lacras, y regresar la tranquilidad a la gente. Nosotros no cobramos piso, no extorsionamos, no secuestramos, y sobre todo no matamos inocentes, y no vamos a permitir que los corrientes mugrosos sigan impunes en la calle. Porque Celaya y todo Guanajuato ya tiene dueño, y es el señor Mencho, atentamente Grupo Elite.